Esta Soy Yo es el título elegido para una serie de capítulos que conforman un nuevo programa que se ve en el YouTube de Leyenda Contenidos. Es una productora, Leyenda Contenidos, una nueva productora que tiene la idea de mirar el mundo a través de un tercer ojo. Bueno, ¿qué tenemos en Leyenda? En esta Soy Yo es una serie de 25 capítulos de 10 minutos cada uno que se van a ir subiendo de a 4, están ya los 4 primeros para ver, con distintas mujeres argentinas, valiosas historias de valiosas mujeres argentinas. Por ejemplo, Ana María Stelman, la docente argentina que fue elegida como una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize en el año 2021. También gente valiosa como Anita Sicilia, Ana Sicilia, periodista y fundadora del programa que lleva libros y bibliotecas a las cárceles. O Mónica Santino, o Eleonora Casano, Gabriela Piovano. Bueno, nombres de mujeres en distintas disciplinas, algunas de ellas más conocidas, otras quizás no tan conocidas, pero tan valiosas que, bueno, aquí está, Esta Soy Yo para replicar historias de mujeres argentinas que se puede ver en el mundo desde la plataforma YouTube. Vamos a hablar del FICER que hoy comienza esta nueva edición del Festival de Cine de Entre Ríos, que están felices en Entre Ríos porque ya tienen su nueva ley, la ley de fomento. El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos comienza hoy con la proyección de la preciosa película de Eduardo Crespo, Nosotros Nunca Moriremos. Cerrará con el empleado y el patrón del uruguayo Manuel Nieto Sass con la actuación de Nahuel Pérez Vizcayart. El FICER promete 50 producciones nacionales e internacionales. La dirección artística del festival está a cargo de Celina Murga y también está allí Nicolás Herzog, que han hecho mucho hincapié no solo en esta importancia de la ley de fomento allí en Entre Ríos, recientemente sancionada, sino también en poner el foco en las mujeres, una vez más, el foco en la producción de las mujeres y en los temas que tienen que ver con esta conciencia de los derechos de las mujeres en el mundo, esta vez a través de la réplica en las producciones audiovisuales. Festival Internacional de Cine de Entre Ríos que comienza hoy.